pero son distintas las calles si pero es igual y ahí tuve que cambiar por eso la que tengo porque ya la tierra agarre mucho a fuerza que gane a la velocidad de que tu da son 24 y ahí 5 buses aquí andamos dando la vuelta conociendo más de la ciudad cuando aquí bueno aquí estamos ahorita sobre la plaza plaza perú siempre con el amigo secretor aquí donde quería parecido el recorrido parece muy bien todos venimos ahí organizados esperando los compañeros los que vienen más cansados los que todavía no nos hemos cansado pero aquí vamos aquí vamos si ya que usted dice que recorre allá varias millas si 20 millas es mi base allá donde practico allá en el lugar donde resido pero me parece muy bien aquí el clima está bien a pesar de que es la temporada de lluvia pero nos cae bien aún si lloviese un día nos bañamos acá vale ahí vamos si lo comentaba es que aquí seguido nos mojamos aquí en el salvador porque como aquí el clima es tropical y todo seguido más andamos en bicicleta siempre nos mojamos pero no todo excelente muchas gracias ahí por el apoyo quiero dar gracias a Javier ahí porque ahí han hecho lo posible por conseguirme una bicicleta ya que estuvo un poco difícil pero gracias a Dios y a ellos que aquí andamos participando aquí eso es la unidad estamos bien bueno aquí estamos ahora en la zona rosa aquí en San Salvador donde están construyendo los nuevos edificios bueno que tal les pareció la salida me pareció excelente y pues lo doy gracias a Dios que todos regresamos con bien todos, todos y fue una experiencia muy buena fuimos a conocer fui a conocer lugares que pues no había ido la verdad no conocía de esas áreas y me gustó centros comerciales donde pasamos las residenciales residenciales así que no estamos tan pobres aquí hay dinero así que está bonito y compartir aquí con la gente algo nuevo algo ya de adultos que no solo los niños se divierten en bicicleta sino también los adultos y nos cae bien para la salud pero todo bien apoyen el canal aquí de conociendo el Salvador y yo sé que van a crecer más el compañero aquí cuando vengan y si gustan aquí él les hace la conexión para que les puedan con las bicicletas y todo salga bien y salga a dar su vuelta aquí el compañero también que les presta la bicicleta también para si alguno se anima a venir algún día aquí con nosotros a darse el tour que nos damos todos los domingos bueno un saludo a todos los de conociendo el Salvador y si verdad nosotros como movimiento pedaleando el Salvador salimos todos los domingos desde la ciclovía hacia diferentes lugares del país así es que más que todo el área metropolitana sin embargo siempre vamos al interior del país hemos ido a Zacatecoluca el próximo domingo estaremos yendo al Paisnal a dar una ruta turística por allá así es que los esperamos aquí en el Salvador el nuestro el Salvador y si tú hermano llegas a El Salvador y necesitas pedalear un día venite te esperamos en la ciclovía Constitución a las 9 de la mañana todos los domingos y si necesitas una bicicleta pues aquí te la prestamos como esta que es la que usó aquí el amigo bueno que gracias bueno que finalizamos este video gracias por verlo suscríbanse al canal denle al canal compartan nuestras redes sociales hasta el próximo video gracias